Este tema va, para todas las personas que gritan Sin llorar, sin llorar no más No creo que es mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos entendemos No creo que es mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos entendemos Sin llorar, sin llorar, sin llorar, ay palomita Esto se terminó Sin llorar, sin llorar, sin llorar, ay palomita Nuestro amor se acabó De los invasados, aquí se acabó Esta pasión linda Yo suelo se quito Pagarás mi carrua, ay palomita Por lo que me hiciste tantas heridas Pagarás mi carrua, ay palomita Por lo que me hiciste tantas heridas Juraré mis penas, ay palomita Y te olvidaré Juraré mis penas, ay palomita Y te olvidaré Juraré mis penas Pero te olvidaré Aunque me duela Eso sí No creo que es mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos comprendemos No creo que es mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos comprendemos Se va a ser mi vida, ay palomita Esto se terminó Se va a ser mi vida, ay palomita Nuestro amor se acabó Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Aguilaza Record El poder musical